Confirmado, el sábado 19 de septiembre regresa el fútbol profesional colombiano al estadio Daniel Villa Zapata. En efecto, Alianza Petrolera enfrenta al Deportivo Independiente Medellín a partir de las 6 y 5 de la tarde bajo estrictas medidas de bioseguridad por la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19. Las expectativas siempre las mejores, siempre hay mucha ilusión y mucho positivismo por reanudar nuestra liga. Después de tanto tiempo, pienso que es una motivación grande la que tiene el equipo, los muchachos, jugar de local en nuestra casa. Más allá de que no vamos a tener público, siento que es una gran alegría que vuelva al fútbol en Colombia. Y de esa manera, con esa expectativa y con esa ilusión, se trabaja día a día con miras a tener un buen debut en esa fecha de inicio. La máquina amarilla que ocupa la quinta casilla en el rentado profesional del fútbol colombiano espera darle la alegría del triunfo a su hinchada en su regreso a la gramilla del Villa Zapata y ante el poderoso Deportivo Independiente Medellín.